Muy buenas, agentes de universo de Division.com, soy RazX86 y estamos aquí una semana más para traer un nuevo vídeo. En el caso que hoy me ocupa, me voy a centrar en traer un nuevo vídeo de debate. Como bien sabéis, la semana anterior mi compañero Miki estuvo haciendo un vídeo de reflexión en el que hablaba de la situación actual de la zona oscura y qué cambios se podían hacer para mejorar esta zona oscura, que a nuestro juicio está un poquito desbalanceada y ha perdido un poquito el interés. Y bueno, este vídeo luego os pidieron que vosotros comentaseis y fue, pues eso, un vídeo que ha triunfado, que todos comentasteis. Hubo muchísimos comentarios, muchísimas opiniones y luego, posteriormente, mi compañero Miki y yo formamos un vídeo en el que intentamos reflejar todas vuestras opiniones y comentarlas, ¿no? Un poco hacer o fomentar lo que es la comunidad, que al fin y al cabo es lo que somos en este canal. Y bien, como os ha gustado mucho, esta semana queremos plantear un nuevo tema de debate y el caso que hoy me ocupa, como digo, yo quiero hablar de los sets de equipamiento. Estos sets que cuando se nos presentaron prometían mucho y que luego a la hora de la verdad se han quedado un poquito cojos. Vamos a hacer primero un poquito de recordatorio, ¿no? De los sets que tenemos. Como bien sabéis, con la 1.1 se lanzaron los sets del Nómada, de Atacante, Vigilante y, por último, el de Autoridad Táctica. Hasta ahí bien. Luego con la 1.2 nos llegaron los sets de Estrella Solitaria, de Marca del Depredador, del Cazador y la de Último Recurso. Y luego con la 1.3, la de Subsuelo, nos llegaron Alpha Bridge, Reclamador, Ciego, Tiro Fijo y Firecress. Como veis, son 13 sets y si lo pensáis finalmente, de estos 13 sets, ¿cuántos utilizamos actualmente a día de hoy? 3, 4, la mayoría las combinamos. O sea, no hay un set que diga, voy a ponerme el set al 100% porque me da lo que quiero. Se dedican más, como digo, a nerfear que a solucionar problemas. Entonces, esto está haciendo que todo el mundo al final se acabe concentrando en una serie de sets determinados y que pierden interés muchos otros. Y como digo, esto es un problema que para mi gusto a día de hoy habría que solucionar y hay tres aspectos que considero que se pueden hacer para, como digo, mejorar estos sets y que tengan una mayor utilidad. Así que para ello voy a dividir el vídeo en tres fases, ¿vale? Vamos a comentarlas una por una y como siempre os decimos al final del vídeo, espero que dejéis vuestros comentarios, vuestras opiniones y que nos deis unas ideas que al final os formularé una pregunta. Bien, lo primero que tenemos que hacer o que podríamos cambiar sería hacer cambios en los sets que ya existen. Bien, estos sets que están más abandonados, como bien sabemos a día de hoy, salvo Alpha Bridge, Atacante, Vigilante y alguno más, un poquito, a lo mejor set del Nómada va a ponernos dos piezas y Estrella Solitaria, perdón, y coger balas. Pero realmente lo demás no se utiliza mucho. Entonces, la solución, como decimos desde aquí, desde el universo de The Division, no es nerfear lo que está bien, sino potenciar lo que se ha quedado un poco atrás. Y para ello yo estuve leyendo muchísimo Reddit y encontré un post que os dejaré abajo en la descripción muy interesante de un chico que nos propone cambios para todos estos sets, como por ejemplo son el set del Nómada, el Firecress, Último Recurso, una serie de cambios que potenciarían esos sets y los equipararían a los que utilizamos hoy en día. Bien, y como para muestra, porque sería muy largo explicar todos, ¿vale? Como os digo, os dejaré abajo en la descripción por si queréis leerlo. Vamos a tomar como ejemplo el set del Firecress, un set que como veis no es de los peores, pero tampoco es de los mejores. Es un set que depende, como ya dijimos en su día, mucho de un reclamador, por ejemplo, para sacar el mayor partido. Y como veis es un set que además, si recordáis, como vamos a intentar recordarlo primero, con dos piezas nos dan más tres de balas incendiarias, con tres piezas un 100% más de velocidad de recarga, esto está muy interesante, como ya lo comentamos. Y con cuatro piezas nos dan la opción de que al matar a un enemigo que se está quemando, nos otorgan balas incendiarias durante 10 segundos. Es un set que está muy bien para apoyar, pero como tal no nos potencia nuestro daño ni nuestra defensa, ¿no? Te quedas un poquito como a medio camino, ¿no? Y para ello, en el compañero que digo abajo, como digo abajo en la descripción, os dejo el enlace, para ver que sea pesado, pero hay que decirlo porque el trabajo y la idea ha sido suya, ¿no? Nosotros nos estamos un poquito apoderando de su idea. Como digo, él propone los siguientes cambios. Él quiere que en vez de, con dos piezas, en vez de darnos tres balas incendiarias, se nos potencie en 600 puntos el daño del subfusil y que también se incremente nuestra velocidad del personaje un 10%, ¿vale? Y que mientras estemos sprintando, los NPCs, ojo, los NPCs, nos hagan un 30% menos de daño. Esto es un poquito quizás para equilibrar, cuando estábamos en las zonas altas de la zona oscura en nivel 35, pues tener una facilidad para huir y aguantar mejor esos impactos. Ojo, eh, dice NPCs, no habla en ningún momento de PvP. Luego, con tres piezas, nos proponen que en vez de dar un 100% de velocidad de recarga, este 100% de velocidad de recarga se mantenga y también se nos añada la posibilidad de que en la primera y última bala del cargador tengan un 60% de probabilidades de quemar al enemigo. Esto es una forma más de potenciar, si recordáis, la habilidad que hay luego de, al matar a un enemigo quemado, obtener un beneficio, ¿no? Pues sería una forma más de fomentar el quemar al enemigo sin tener que tirar de balas incendiarias o de recursos que a lo mejor no tenemos. Y también dice que esto es importante, que él no lo pondría en PvP, o sea que comparto bastante con ellos. Y luego, para cuatro piezas, aquí también muy interesante, él propone quitar esto de que si matamos a un enemigo quemado, nos den en 10 segundos de balas incendiarias, y él propone cambiarlo por que cuando acabemos con un enemigo que se está quemando, o sea, cuando estemos disparando, mejor dicho, a un enemigo que se está quemando, el 20% del daño crítico que le estemos haciendo se añada o se mantenga mientras que el enemigo se está quemando, es decir, se añada al daño del fuego. Y luego también nos dice que si acabamos con ese enemigo, vamos a decirlo así, en vez de darnos esas balas incendiarias durante 10 segundos ficticias, se nos cargue una bala incendiaria en nuestro equipamiento, por lo cual podríamos recuperar nuestras balas, como decimos, para luego posteriormente seguir utilizándolas. Digamos que él propone una idea de ser de Firecress bastante más equilibrada, si os fijáis, opta más por no tirar tanto a lo mejor del recurso que tienes, y también de recuperar esos recursos, que son las balas incendiarias, las balas de equipamiento especial, sin tener que ir a buscarlas a las operaciones y simplemente jugando poder recuperarlas sin tener que abrir cajas, etc. Es una forma de equilibrar muchísimo más el set, y como veis, dar 600 puntos más de daño al subfusil nos hace por lo menos que el set tenga un poquito más de daño, algo que se quedaba bastante equilibrado. Así que bueno, este es uno de los muchísimos cambios que propone él, os recomiendo que le echéis un ojo al link de la descripción porque tiene unas serias muy buenas y muchas merecen la pena, y la verdad es que Massive debería escucharlas. El segundo de los aspectos que quiero hablar sería que deberían, a mi juicio, y estoy yo diciéndolo a muchísimos podcasts, que a lo mejor si vosotros no los escucháis normalmente no me habréis oído, pero bueno, para eso estamos aquí para repetirlo, y es que yo considero que debería de haber sets específicos relacionados con las incursiones. Es decir, serían sets que solo se podrían conseguir sí o sí en las incursiones, repito, solo en las incursiones. Y diréis, ah, es que soy injusto porque a mí me cuesta conseguir una escuadra. Ahora, estaríamos hablando de sets que valdrían o servirían para facilitar nuestra tarea a la hora de realizar una incursión. Y os voy a poner un ejemplo muy claro con la última incursión, Nido del Dragón. Como bien sabéis, salió el nuevo nivel desafiante y le gusta el nivel heroico, y hay un cambio bastante amplio entre una dificultad y otra. Entonces, para mi gusto, se debería potenciar, como digo, el facilitar hacer esa tarea a mayor nivel. Es decir, nosotros empezaríamos haciendo la incursión en nivel normal, difícil o incluso desafiante, e iríamos consiguiendo unas piezas del set que luego nos ayudarían a realizar esta misma incursión en nivel heroico. ¿Cómo se solucionaría eso? Os pongo un ejemplo muy rápido porque tampoco me quiero enrollar. Imaginaros un set en el que, con dos piezas, tenemos un más 300% de resistencia de daño al fuego. Una incursión como el Nido del Dragón, en el que el fuego es el protagonista, tenerse 300% más de resistencia por poner un número, ¿vale? Podría ser 200, podría ser 100 simplemente. Eso nos va a hacer que aguantemos mejor en el nivel, como digo, heroico. También se le puede poner que el personaje corra más. O sea, siempre serían modificadores ajustados exclusivamente a la incursión. De manera que si alguien no quiere jugar la incursión o no puede conseguir esas piezas, no se viese desbalanceado. Pero sí que incitaría a la gente a hacer, como digo, las incursiones en el nivel desafiante, en el nivel heroico, etc. Porque es que a día de hoy, simplemente jugando en subsuelo, ya te puedes equipar con nivel alto. Entonces, ¿para qué te vas a meter en un fregado como una raid en encontrar gente que ahora también hace falta en su suelo, no? Pero es muchísimo más líos. Entonces, al final, siempre es muchísimo más sencillo tirar por la actividad sencilla, como pueden ser las emisiones de eliminar y destruir. Y dejamos un poquito siempre de lado, o por lo menos a nosotros nos ha pasado que ha perdido un poquito el interés la incursión. Porque a día de hoy, para conseguir las piezas de nivel más alto, hay que hacerlo en el nivel más alto. Y en el nivel heroico, hay que estar muy, muy compenetrado y muy bien equipado para poder hacerle frente. Así que al final, todo el mundo dice, ¿para qué me voy a meter en esto si lo tengo mucho más fácil en otro sitio? Por lo cual, las incursiones quedan un poquito en segundo plano. Y hay que tener en cuenta que, como bien sabéis, los que vengáis de otro tipo de juegos donde hay incursiones, las incursiones se caracterizan por ser las actividades más difíciles del juego. Y para ello, hay que, como diría, incitar a la gente a hacerlo. Y para ello, creo que a lo mejor sería, como digo, implementar sets exclusivos de la RAID, que tenga modificadores exclusivos para beneficiar o facilitar nuestra tarea a la hora de finalizar las incursiones. Y por último, lo último que quiero hablar son de incluir unos nuevos tipos de sets. Lo podríamos llamar set de equipamiento 2.0, por ejemplo. Esta idea también la tengo un poquito cogida de RAID, de un post muy interesante. Porque realmente opina un poquito como opinamos tanto Mickey como yo, o aquí incluso en el universo de Division, que todos más o menos tenemos una idea bastante parecida. Y es que habla de que se deberían de implementar unos nuevos sets enfocados sí o sí a los roles. Se encarga muchísimo de repetirnos en Masilla y en Ubisoft que lo importante es que cada persona cumpla un rol. Pero al fin y al cabo vamos todos iguales. Intentamos tener mucho daño y mucha salud, pero nos olvidamos de lo demás. Y siempre debatimos mucho y, por ejemplo, yo os pongo unas ideas así básicas de sets que podría haber. También, imaginaos, un set de francotirador que ya existe de por sí, pero que sea... O sea, que las 4 o 5 habilidades que tengan las piezas vayan muy enfocadas a ser un francotirador. Por ejemplo, también podemos hacer un personaje desperto en demoliciones. Que su bonus sería, por ejemplo, tener musas granadas o utilizar... no sé. Como digo, es una idea que lanzo ahí al aire. Y luego tenemos también, por ejemplo, un especialista en soporte, un especialista en reconocimiento, un set que sea primera línea, que sería sí o sí un tanque de verdad. Y luego, por ejemplo, y aquí sí que voy a coger un ejemplo muy claro que han puesto a ver qué os parece, sería el de médico de combate. Esto es una discusión que hemos tenido infinitamente en el ser del universo de Division pensando... Es que no hay un set que potencie realmente la función de ser un médico. Al fin y al cabo vamos todos con talentos de medicina sin ser médicos. Porque es que es lo que hay que llevar. Porque no hay un personaje como tal que cumpla la función de médico. Entonces os voy a poner un ejemplo que han dejado un compañero en Reddit también y que os dejaré también abajo en la descripción. Donde nos da un ejemplo de cómo sería un set de médico de combate. Y os lo voy a comentar un poquito y me decís luego abajo en los comentarios qué os parece. Él propone... perdonad un momentito que lo voy a leer. Con dos piezas que podamos revivir un 15% más rápido a nuestros compañeros caídos. Es decir, cuando no están muertos del todo, arrodillados. Y un 20% más rápido, revivir más rápido a los que están muertos, a los que han caído del todo. Que esto también lleve de por sí implícito activado el talento compañero de batalla sin necesidad de tenerlo activado. Es decir, de manera gratuita. Y también quiere que al revivir... Fijaros, todo esto con dos piezas. Que al revivir tengamos un 50%... Suframos un 50% menos de daño durante 10 segundos. Esto es algo que siempre estamos pidiendo. Hace falta un set que nos permita revivir más rápido. Es que cuando un enemigo cae, o limpias la sala y luego vas a revivirlo. Si no, estás muerto. Así que esto es el primer punto. Estoy completamente de acuerdo con él. Luego con tres piezas nos dice que... Otorgar a los primeros auxilios la función de desfibrilador. Algo súper interesante también. Con cuatro piezas nos dice que levantar a un compañero caído... Nos dé una bonificación de un 8% de daño durante 30 segundos. Y que si nuestro compañero en vez de estar caído está muerto, nos dé un 15%. Es decir, que nosotros si nos la jugamos por revivir a nuestro compañero, luego para compensarlo tengamos un beneficio como es el de hacer más daño durante un tiempo limitado. Y luego mete también que con cinco piezas, fijaros que se mete hasta allá con cinco piezas, pide algo que... Esto sí, por favor, señores de Ubisoft y demás, si os lo estáis escuchando, hay que implementarlo sí o sí. Pide que al lanzar la super de medicina podamos revivir a nuestros compañeros. Si están caídos, también. O sea, arriba. Es que, ¿qué función tiene una super que solo la puedes tirar cuando están arrodillados? O sea, si muchas veces la tiras y cuando le levantan le vuelven a reventar. No funciona bien esa habilidad. En ocasiones muy puntuales sí, pero en general no funciona. Entonces, implementar, como decimos, esta opción de revivir a cualquier compañero tuyo, sea cual sea su estado, es muy interesante. También, y esto también dice él, y lo deja muy claro, es que también esa gente cuando se revive debería salir con sobrecuración para evitar, como decimos, que al levantarte te vuelvan a tumbar. O sea, algo muy, muy interesante. Este, he cogido este set porque es el que tenemos todos más de acuerdo aquí, que tenemos que tener sí o sí. Todos los juegos tienen una función de alguien que cura, alguien que apoya. Es muy necesario. Y como este, como digo, en el link de descripción, analizan 200.000 tipos diferentes de sets que se podrían crear de una manera muy sencilla y que, como digo, apoyaría mucho la opción de llevar un set solo o de hacer más interesante el coleccionar o el tener una función o un rol determinado dentro del juego. Y bueno, hasta aquí un poquito lo que es mi análisis de los sets. Esto es un poco el análisis de por qué creo que falla y lo que creo que se podría mejorar. Y ahora os toca a vosotros, agentes, y es lo que os voy a pedir, y es que abajo en la descripción, como hicisteis la semana pasada, me deis vuestras opiniones de qué cambios haríais de sets que ya existen. Y si os pediría, por favor, que cada uno de vosotros, si tenéis cinco minutillos, dejáis abajo en la descripción, en la caja de comentarios, un set que os gustaría ver. El nombre que le pondréis y vuestras modificaciones. Y, como decimos, la semana que viene recopilaremos las más interesantes, las que más os gustan, las podéis ir votando, y las tenemos en un vídeo y las comentaremos, tanto mi compañero Miki como yo, si podemos o si no uno de los dos, pero no os preocupéis que la semana que viene o a lo largo de esta semana tendría respuesta. Así que, como os digo, os invito, por favor, a participar, como habéis estado haciendo la semana pasada, que nos lo pasamos muy bien, mirando todas las respuestas y respuestas, y, como digo, lo importante sois vosotros, y hay que dar voz a lo que vosotros decís. Así que, como os digo, si os ha gustado el vídeo, como siempre, recordaros que podéis darle al like y al botoncito de suscribiros. Yo aquí me despido, espero que os haya gustado el vídeo, y nos vemos en el próximo vídeo, agentes. Hasta pronto, y colaborad.